Un 2019... ¡No! ¡Estoy jugando con Maxxodlo! ¡Estoy jugando con Maxxodlo! ¿Qué hace con cero puntos? ¿Qué hace con cero puntos? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Voy a jugar así, me voy a venir por allí Sí, hombre, sí, eso ya contábamos con algo así Pero ahora por lo menos no me pueden hacer de cuatro Bueno, sí, no me lo pueden hacer Venga Aquí, jugando una francesa en realidad Jugando una francesa donde mi alfil debería venir aquí Así que vamos aquí a reorganizar rápido Porque si no, no sé qué hago con este caballo Así que voy a traer este aquí Este lo voy a traer por aquí Yo no sé cuántos tiempos de menos tengo en esta... En esta francesa en realidad Pero bueno, oye Me quieren comer ahí un peón Un peón por, peón por, peón por... Vamos a sacrificarle un peón a BackshotLaw Vamos a sacrificarle un peón a BackshotLaw, hombre No me da miedo No me da ningún miedo Ay, para una oportunidad que tengo de jugar con alguien de su nivel No me voy a achantar No me voy a achantar O sí A ver, alfile tres Se come este también Me da igual todo Juego a que me da igual todo A ver, jugaré En realidad tenían que haber jugado A ver si se lo va a comer de todas maneras Luisón ¿Qué estás haciendo? Este se lo podía haber comido, ¿no? ¿Y por qué no se lo ha comido? Como que no se lo coma ya, ¿no? ¿Qué hace este hombre? No sé qué está pasando aquí Yo no sé qué está pasando aquí Mmm No sé qué está pasando aquí Gracias. Vamos a hacer esa. Que le moleste un poquito. Ah, que está descendido. La verdad es que... La verdad es que estoy muy perdido, pero... Va a ser esta. Esta. La verdad es que estoy muy perdido. ¿Puedo abandonar ya? A ver. ¿Te voy a abandonar o...? Hago así esta, ¿no? Como diciendo, venga, que estoy de broma, chaval, que por eso me ha ganado. No hay un pequeño guiño para que se acuerde de mí, Maxo, la próxima vez que juguemos. Diga, este es el del Dama C5. Este es el del Dama C5. Bueno. Oye, pero ¿cómo estoy jugando con...? Es que ha empezado tarde este hombre, ¿no? En la ronda, o sea, pierdo las dos primeras y en la tercera me toca el amigo Parham. ¡Gracias por ver el Dama C5. ¡Gracias por ver el Dama C5.